Todo por servir se acaba y hasta aquí llegó este amor Lo mató la costumbre, se hizo polvo en la lumbre y se esfumó Una noche que el cielo era gris, una brisa en el viento soplaba El paisaje pintaba un adiós y en la lluvia un hombre lloraba No me diste una explicación cuando yo te busqué, ya no estabas Como huy en los cobardes, corriste y te fuiste sin darme la cara Pero de corazón te deseo que te vaya muy bien y a tu vida le llegue lo bueno Que puedas ser feliz si encuentres un amor más sincero Que no sea un idiota como yo y logre cumplir tu sueño Te deseo un camino mejor donde nunca te topes con piedras Y te premie el destino con una relación perfecta Ojalá que tu próximo sea un amor de novela Ojalá sea fiel y te dé lo que deseas Que te vaya muy bien y a tu vida le llegue lo bueno Que puedas ser feliz si encuentres un amor más sincero Que no sea un idiota como yo y logre cumplir tu sueño Te deseo un camino mejor donde nunca te topes con piedras Y te premie el destino con una relación perfecta Ojalá que tu próximo sea un amor de novela Ojalá sea fiel y te dé lo que deseas Ojalá sea fiel y te dé lo que deseas Ojalá sea fiel y te dé lo que deseas Ojalá sea fiel y te dé lo que deseas Ojalá sea fiel y te dé lo que deseas Ojalá sea fiel y te dé lo que deseas Ojalá sea fiel y te dé lo que deseas Ojalá sea fiel y te dé lo que deseas Ojalá sea fiel y te dé lo que deseas Ojalá sea fiel y te dé lo que deseas Ojalá sea fiel y te dé lo que deseas Ojalá sea fiel y te dé lo que deseas Ojalá sea fiel y te dé lo que deseas Ojalá sea fiel y te dé lo que deseas Ojalá sea fiel y te dé lo que deseas Gracias.